Hoy conmemoramos un aniversario más del fallecimiento de nuestro prócer naval, el almirante José Padilla López. Pues básicamente este tipo de conmemoraciones nos recuerda, porque realmente en nuestra historia está el futuro. La historia de nuestros héroes nos transmite su grandeza, nos muestra el faro que ilumina nuestro camino, y ese camino es el que realmente a través de nuestras generaciones construye y hace grandes nuestras instituciones.